El Tribunal Oral en lo Penal de Talca decretó penas máximas y ejemplarizadoras para los dos acusados por un grave delito de robo con homicidio registrado en junio de 2023 en dicha ciudad, cuya víctima fue un menor de nombre Vicente Corral, conocido como Bichito, desatando una tragedia en la familia y amigos y en la opinión pública de la capital regional. Se trató de presidio perpetuo simple para el imputado de 18 años Cristian Santiago Guajardo Cid y de 5 años de internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social para su hermano de 16. A su vez, el mismo imputado adulto fue sancionado a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a modo de reparación del daño moral a la familia de la víctima, tras la demanda civil y querella presentada por el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, dependientes de la Corporación de Asistencia Judicial. Una vez conocida la sentencia, Diego Corral, hermano de la víctima y vocero de la familia, sostuvo que, de cierta forma, nos sentimos contentos, debido a que era lo que esperábamos y pedíamos como familia, se dio lo que queríamos, pero lamentablemente no tenemos muchos resultados con el menor de edad, porque el Estado lo protege, pero recibió la pena máxima atendida a su edad. Con motivo de las elecciones de alcaldes y gobernadores, del 27 de octubre el Servicio Electoral CERVEL abrió el proceso para realizar el cambio de domicilio electoral, plazo que vence el 8 de junio. Este proceso termina un día antes de las primarias municipales, programadas para el 9 de junio. Este es un proceso que permite cambiar la circunscripción y asignar una nueva mesa de votación para las próximas elecciones, donde el votante se le asignará el establecimiento de sufragio más cercano a la dirección declarada. El trámite se puede realizar en las oficinas de Chile Atiende, en los consulados de Chile en el extranjero o en el sitio cambiodomicilio.cervel.cl con clave única. Es importante señalar que según lo estipulado en la Ley 21.524, las votaciones, a excepción de las primarias, son de carácter obligatorio. A 7,5% llegó la tasa de desocupación en la región del Maule en el trimestre móvil septiembre-noviembre del año 2023, contrayéndose 0,6 puntos porcentuales respecto de igual trimestre del año 2022. Esto debido a la incorporación de personas a la fuerza de trabajo que alcanzó el 8,2% registrando 42.724 personas más al mercado laboral. Así lo detalló el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas INE Héctor Becerra, quien agregó que los puestos de trabajo por su parte aumentaron en 8,8% de personas ocupadas, con 42.333 puestos de trabajo. Esto se explica por el aumento de los sectores comercio, con 14,9% y otras actividades de servicio, con 63,3% y construcción, con 16,6%. Según categoría, los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 12,7% y asalariados del sector público el 13,2%, lo que presentaron las mayores incidencias positivas del periodo. La provincia de Linares por su parte registró una tasa de desocupación que se situó en 9,4% en el trimestre móvil del estudio, cifra 1,9 puntos porcentuales menos que la presentada en el mismo periodo del año anterior. Además, la provincia presentó una tasa de ocupación del 52,8%. Cerro Becerra. Gracias. 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 Gracias.